¿Duramos mucho tiempo, banda, pero por desgracia no lo logramos? Oigan, ya que estamos a punto de llegar casi a la época de la otra personita, banda. ¿Mentonces si se les sirve y nos amenazan, tendríamos que atacarles antes de que ellos lo hagan? Pues sí, banda. ¿Ataque preventivo? Hay demasiados cuando damos un martito, ayuda de la guerra y todo. ¿No? ¿Podemos iniciar nuestra anuncia con la princesa? ¿Tú se dejaría la guerra? ¿Tampoco? ¿Locados del este no están atacados, solo tenemos de este si necesitamos más población, ¿sí? Bueno, el doctor está llevando a cabo experimentos erádicos, hay que detenerle, ¿sí? ¿Se es discreto, por favor? Deberías tener una historia con la dama Charlotte, los escenarios son unánimes. ¿Vamos a dejar esto, banda? ¿En que quiero quitarme esto? ¿Cómo se quita, banda? Es que al principio está bien para no tener que preocuparme, pero he ido a pensar rápido. ¿Un retrato móvil? Pues lo cual es un modelo de arte, vamos a decirle que no, que creo que nos baje la religión. ¿Soy de una marca excelente, mi señor? Me inclino desde vuestra grandeza. Es muy amable de vuestra parte. Un tipo gordo con una barba falsa y un abrigo rojo está compartiendo un regalo a la calle. ¿Verdugo? ¿Vas a tener que pagar por esto? No, no voy a juntarme yo. No voy a juntarme yo mismo. Pues, ¿continúo? Sí. Pues, también no parece suficiente dinero como para permitirnos. ¿No hay que pagar el estrangelo? ¿No tenemos dinero? ¿La noche pasa dividido? ¿No nos extraña en el cielo? No. Ya ni va, banda, nos parmiaron. ¿Pero cómo consigo, banda? ¿Esto de la conspiración? Creo que lo mejor es con uno de estas personas. Vale. Sí, bueno. Ok, el naranja nos da claridad. El reino de suro asegura que habéis prometido los rechazáis. ¿Me la juego? ¿Puedes enseñar a dominar la magia blanca? Sí. Claro. ¿Qué dices tú? Ah, no, Beb. Muy bien, ¿hay que cumplir esta familia? ¿Qué queréis aprender? No lo sé. Claro que sí. ¿Qué dices? A la pantalón. 1629. No. Voy a... No. Tracen a la población que vamos a perder mucho dinero. Tracen a la población. Recemos. Voy a decirle que sí, banda. En este momento estoy de gran parte de la capitada. Los guardan, esperan sus órdenes. Viten el saqueo. Sí, sí, banda. No tenemos la granja. Perdimos la granja, banda. Hay que volver a conseguir la granja cuando tengamos la oportunidad. Ya meteremos el banco. Si fuese un animal, ¿qué animal serías? ¿Un león? No. Tampoco el escorpión. Es mejor la gacela, ya que es el animal más inofensivo. Pues traemos el pantano, para luego decir que es todo, mía, banda. Ha traído una gacela a la capital. ¿El pueblo deberíamos construir un zoológico? Pues dele. El pueblo come demasiado, están demasiado gordos. Duplíquenlo, que queremos más dinero. No, gracias. El azul sería más peligroso. ¿Tengo posición de fuerza de carga de las negociaciones? Sí. Estoy haciendo en serie. Eres mi verdugo. Hoy es mi trabajo. Si pudiera, tal vez, pero no tengo a nadie más. Olvídalo. Quiero haber encontrado una nueva ruta comercial. Por eso se estudió ir al verdugo. Pueden haber probado nuevos experimentos que son que te comienes, no importa pagar. Por eso se vio que la higiene de los soldados era lo que menos le preocupaba al doctor. Los experimentos del doctor con los condenados se escandalaron una epidemia. O sea, es uno de los primeros en morir. Azumecha, a Trikitraes. Azumecha, ¿sabes? La pobre de Norte, son supersticiosos y no respetan vuestra fe. Y construiríamos más iglesias. Pues dele. Los salarios de los soldados son demasiado bajos. Claro, yo los jugo sin problema. Me he conseguido establecer esta ruta. Usted persista, bro. No se preocupe. Vivo el rey. Vamos a regresar por su... Ya el dinero, anda. Vámonos con derecha. No te voy. Pero vio de él está. Agüí se medifica este año. Alimenten al pueblo. Olvídenlo mejor. Duplíquenlo. Usted síganle mejor a su rienda. Reforzar la seguridad. Vamos a aceptar. El tercero es una conspiración, banda. A ver, aquí está. Instrigas astutas. A ver, tenemos nuevas cartas. Y cuando terminaba de decirla, esa frase, Lord Godfrey cae de rodillas gritando el sanador. Sanador. No respira el veneno. Alguien quiere... Alguien no quiere que hable. ¿Queréis probar esta tarta? A vuestro servicio. Estaba... El pastel estaba muy rico. Pero luego que me siga, señor. El otro día me acaba de ocurrir. Vamos a decirle que sí. Si dice esto, Fuego fuera del castillo. De repente vuestro cuerpo flojea y del mundo se pone a gritar a toda velocidad. ¿Qué te... ¿Qué te... Estás despierto, Rechuscho? ¿Alguna venda impide? Vamos a decirle que sí. Hombre. Bien. Solo escúchame bien. Soy el sanador y... Sí. Escucháis un ruido sordo al momento de que alguien tiera de vosotros delante gritando corred. Escucháis vosotros que nos sigues gritando vuestra izquierda. Por ahí hacia la derecha. Corred sobre la hierba. Con un poco de suerte no habrá árboles en vuestro camino. No. Tomamos otra vez izquierda. Sigamos la izquierda. Ahí está. A lo mejor crece la derecha ya que si nos caemos a la banda nos podemos ahogar. Continuemos. Izquierda. ¿Cuándo se suficienta? Oye, banda. No, banda. Hay que intentar lograr ese camino pero es complicado, banda. Pero ya estamos cerca. Oye, te parece demasiado franca. Custuramos una nueva torre. Sin problemas. Uno que ha hecho esta es una nueva ruta. Ustedes síganle, mejor usted más, síganle. Damo, Adomi. Yo. Voy a evitar a nuestros vecinos pagando. Y damos, me ayuda. A los dos ya no me crees, me ayuda. Decirle que sí. Ya que estoy en la columna, claro que sí. Enviar dinero. Vamos a poder hacer algo así. Estaba de broma, era de chile, era de chile. Aún no he conseguido. Síganle, bro. Síganle. Tenemos que cambiar la bandera de nuestra palabra. Está pasada de moda. ¿Cuáles son las opciones? ¿Una cosa más? No. ¿Alguna cosa más? Queremos crear un nuevo impuesto para la iglesia convirtiendo la corona, por supuesto. Vamos a decirle que sí. ¿Creo que está con la mujer en princesa? Pues dale, ¿por qué no? Voy a mostrar vuestra mercadería ¿Cuál es el camino de las sabidurías? Es mi testigo. No, por favor, puedo pagar. Pues de pueblo, no traerles a su presidencia y no respetan nuestra fe. Construyamos más iglesias. No siento, no le voy a dar tanto presupuesto. Aún no he conseguido establecer una nueva ruta, pero puedo presidencia. Usted síguele, mi hijo, usted síguele. Señor mío, vuestras tropas tienen una origina nefasta. Pues claro, sin problema. Un rico mercadería ha sido encontrado muerto. Me muere que ha sido el senador. Debemos investigarle. Sí. ¿Vos debería dar una misma memoria de vuestro padre? Está bien. ¿Me atacamos a la Reina del Sur? No, gracias. ¿Puedo constituir un hospital? A ver, el hospital se lo queremos mandar, pero no tenemos dinero. ¿Puedo hacer caras armas de guerra? ¿Me ayudarías? No siento, no tengo dinero. ¿Viríamos a iniciar un torneo? Luego lo que tenemos el banco. ¿Viríamos a me atacarle antes de que lo hagan ellos? Vamos a decirle que sí. He invitado a mi joven hermano a un irse de torneo en el festival de primavera. Fantástico. He traído una tropa a tal guardia de la policícola a su lado. No me hagáis mucho caso. Solo vengo un par de años. Nada definitivo. ¿Sí? Miren, deberían hacer una aparición pública juntos en el balcón, en el castillo. Lo están deseando. Vamos a decirle que sí. He querido que tu castillo tiene mucha personalidad aunque un poco pequeño. Voy a hacer una ampliación. A mí me parece perfecto. Tenéis la vuelta, señor. Les recomiendo menos carne. Vamos a decirle que no. No se bien te resbaliza vuestro manga. Gran parte de los superven en el balcón de dios. Vamos a quemar a las brujas. Vamos a decirle que no quiero saber nada. No se está a punto de destruir vuestro castillo, mi señor. Salvan a la guarnición. Salvan a la guarnición. Hay una explosión en la capital. Difícil de ver lo que ha ocurrido. Usaremos la puerta de la ciudad. Sí. Otro ataque de la gota. Vamos a decirle que no. Buena decisión. Si pudiera cambiar vuestra decisión lo haría, sí. Interesante. Responde el homúnculo antes de desaparecer. Bueno, señor. Los hombres se comen a nuestros hijos. Podemos darle casa. Ya me encargo yo. Doctor. Bueno, bueno. Igual la cangrena ya está muy difícil de que sobrevivamos. Nosotros también falta mucho que nos separamos cuando nos encontremos con el diablo o el demonio es en el año 1900 y algo, 1935 creo. Los lobos me vuelven loco. Esta noche pienso quemar el bosque. ¿Sí? Bien, entrado en la noche señor. Soy yo, Pug. Algo terrible acaba de ocurrir. Ya lo veo. Relájame, no me siento tan mal. Me siento fuerte y hambriento. Set libre. Al poco tiempo muchos ovejes y algunos campesinos desaparecen. Algunos mis otros capitales han desferecido o están cazando brujas. ¿No hace falta el curio de la fuerza? No. Parece que esta locura que el tiro se debe a un centeno. Ok. ¿Un barco ha sido expuesto en cuarentena? Sí, tomen las medidas. ¿Puedo atrever hormigas? Dele. Besa por tu propiedad. Lo siento, no hay dinero. A ese favor prestamos a un caballero de vuestra corte según he oído compartir mi aspecto animal. Señor mío, me voy a comer. Estoy seguro. Protégeme. ¿De quién es la respuesta del rey o del hombre? ¿Del rey? Los decados del este es reagrupan bajo el mando de un terrible guerrero enviado a las tropas. ¿Sí? Veo miles de barcos llenos de hombres fornidos. Cada uno con sus fantasías. Ahora mando la cripta. Ahora vamos a ver la de oro y una poción manda. Continuemos. Nunca me salen bien los combates, manda, por lo menos hacia atrás. Muy apenas pude lograrlo. Aunque sí fue muy complicado. Vamos a la puerta neutral. Puerta neutral. Puerta de aire. Ok, la puerta de aire es la solución. Hay que echarnos para atrás, manda. Oigan, el toro furioso está muy roto. Vamos a la de fuego. La sala de un pasillo de sombra tenegurosa percibe una serie de ruidos extraños como si estuvieses en el corazón mismo de una sala de máquinas. Las de ácido. Arsénico no, banda. Arsénico era la peligrosa, banda. Arsénico no hay que entrar. Arsénico es peligro. Vamos a la de oro. La de oro siempre suele haber una poción. Quiero explorar más, banda, pero será mejor irme. Vamos a atacarlo. A ver, ¿cómo le hago esto? ¿Dónde está, Víctor? ¿Cómo que malvado? Víctor tiene unos ojos rojos grandes y a veces un poco malvados. ¿Dónde está, Víctor? Solo. Verdex y algo enloquecido a escala se evapora. No soy feliz. Ya lo veo. De no ser por Víctor estaría solo todo el rato. Me puedo quedar. ¿Más te ha ido fresas? Ven a ver. Soy un viejo cadáver podido encerrado en un laberinto estúpido. ¿Y yo qué? Solo, perdido, en aquel caso es que él desvapore. Somos en el mismo ataque, banda. Oigan, pero está interesante esto porque hay como una zona abajo, banda, la mazmorra, pero que descubrí cómo le da esta puerta de fuego. Hemos esperado entrar en una cripta. Vámonos, banda. Hay que buscar la puerta de fuego y evitar la de acélico. La acélico suele ser peligroso. Hay que ponerse la de tierra. La de oro tiene la poción y a veces podemos encontrar en la llave. Sí, banda, esto no sirve en cuanto toqué las voces. Esto se evapora genial. ¿Ves? ¿Sabes qué? Os percatáis de que todas las luces de las mazmorras están encendidas. Puerta de agua ha sido. Vámonos a la de agua. Rompamos el muro. Puerta de fuego. Rompamos el muro. Hemos vuelto hacia atrás. Rompamos el muro. Puerta de aire. Estás por romper el muro. Me parece muy roto. A la de acélico no hay que entrar, manda ni en chiste. Vamos a pasar a la puerta de acélico. Rápido, dame la mano. Saltad. Atapad la mano del bufón justo antes de que la trampa se cierre. Dios, os he seguido. Es imposible insistirse a la hora de buena suerte que os rodea. Decirles que sí. Oigan, qué bueno que me salvó el bufón. Lo bueno, al menos es que la de acélico pues no hay problema. Vamos a irnos en esto, anda. Olviendo, ya me parmearon. 50 pesos de la cripta, manda, me voy a entrar al viaje. Envía a vuestros los curas al rescate, dale. He justificado una nueva iglesia sin problemas. Una misión necesita sangre para unos cristales satánicos. ¿Puedo tomar la prestada del hospital? No, porque quiero dinero, anda. Debo gastar algo de dinero en construir una granja para evitar la hambruna. Bueno, eso sí lo quiero, me voy a entrar en la granja. Me voy a compartir con vosotros algunos descubrimientos con mi pueblo. Estos factores son fascinantes a mí. La fe, me la fe, perdona de Dios. No, porque queremos dinero. Me distante un pueblo de la vez que se va a cargar a la iglesia. El reino del sur nos ha prometido hacerle que sí que necesitamos dinero. Nuestro crédito está en posiciones de fuerza de ganarnos. Vamos a poner un tratado de paz. Sí. Nuestro pueblo preside a mi pueblo, vamos a decirle que sí, banda. Un grupo fantástico ha sido sacado en el hospital pretendiendo que solo Dios pueda cruzarles con sus manos divinas. No. El trío Huerta es mentirle al tiburón. Los sapos del estanque susurran en los actos y los gastos del ganador. Los sapos. Seor, está escondido a plena luz. Eso es todo. La iglesia es débil y voy a decirle que sí. Vamos a decirle que sí, banda. Nos va a pagar. Voy a dar un paso por el jardín y me acompaña, señor. El gusto es mío. Creo que es el evento, banda, de que podemos más o menos enfrentarnos a ella, pero no sé si ganemos algo, banda. Está complicado esto. Eso es un asno tramposo y ridículo. Vamos a decirle que sí. Yo soy criticativo, muchos probables no tienen ni siquiera un techo bajo quiero que construyamos algunas casas. No quiero aumentar mucho el poder social que luego, pues, se me va un poco mal el gobierno. Voy a mostrar a vuestro mercader el camino de la sabiduría. Sed mi testigo. No puedo pagar, por favor. No, gracias. Han encontrado ahora las minas. Seguimos quemando más abajo. Sí, por favor. ¿Queréis un abrazo? Claro, déamelo. Los novedores de la capitana han ofrecido... Han creado un comercio para organizar el comercio... Como en los febreros de la capitana han creado un consorneo para organizar el comercio. Necesitamos su aprobación. Pues dele, claro, no hay problema. ¿A cuándo abrir una taberna en modo del pueblo? ¿Os importaría prestarme algo de dinero? ¿Podría dar una misma mora en nuestro padre? No está malo. ¿Mirad, si no nos quedamos así en un momento o no? Tengo una disputa con esto de reforzar en la justicia. No me cae bien en la justicia, que es un vago en Rufán. Vamos a decirle que sí. ¿Cuáles son virtudes de un rey? Sobrevaloradas. Están arrestados por esta especie de cimpia. Me arrepiento. ¿Solemos que realizamos más población? ¿Vamos a decirle que sí? Voy a evitar a vuestros vecinos pagar. Necesitamos ayuda. No sé qué me diste aquí. Vamos a decirle que sí. ¿Han hablado de un nuevo puerto? ¿Viríamos cerrarlo? ¿Sí? Solo estoy de paso. Bailad conmigo. El invierno más duro de lo que está... Vamos a repartir las reservas. Estamos del dinero no hay que preocuparse. El dinero está... El dinero está en paz y la comida, frío. ¿Te deberías guardar para proteger las malas rachas? Sí. Creo que deberíamos invadir el reino del oeste. Una pequeña guerra necesita la amenice. No. El suelo reclama nuestra ayuda como entre... ¿Deberíamos enviar nuestro ejército para observadores neutrales? Sí. Hay una invasión masiva pero si no hicimos una batida. Pues sí. Un tremendo estriba en parte de la capital. Salven mejor a las víctimas. Los soldados han sido demasiado favoritos y le ahora... Es que como el... Convoquen al ejército. Yo del ejército cumplí 50 años. Yey. Los campesinos dicen haber sido atacados por seres de otro lugar. Seguro que solo quieren pagar menos impuestos. Yo les creo. Uy, está. Ya, podemos ir a casa a casa del caballito. Todas las catapulcas han sido saboteadas. Encontrar a los traidores. Esta máquina me permite ahora poder publicar vuestras memorias. Yo voy a entrar a mi nivel. ¿Cómo decirle buena idea? El hijo fue un necesitazo pero su loco no se tomó su tiempo para pagaros los derechos. Pero no se piensa lo haría este tiempo por vuestra manga. Señor, ¿quieres jugar el enano rojo? Estamos aquí y nunca vamos a perder. Aumentamos la apuesta. Esto es ¿Puedes sacarme con vuestra corte para favorecer el entendimiento de nuestros pueblos? Vamos a decirle que sí. Sí, cierran las puertas Vamos a encontrar un festival de primavera por invitarnos a amigos, está bien Vamos a descubrirte a un joven, traerlo ante mí Hay unos lobos que comen a ser los hijos Que me encargo yo Doctor Ok ¿También te fue a secretar las sesiones? Sí Vuestro doctor está llevando a cabo experimentos en una zona secreta Estás discreto Quisiera pintar vuestro retrato Evitarnos de un pueblo alejante siguen a los niños a escupir No, no hay que darle eso merecido ¿Puedo traer hormigas? Vamos a decirle que no Señor, está moribundo, probablemente vas a morir pronto A mí Declarar el estudio de la iglesia es la única manera de salir frente a la amenaza a torristas Vamos a decirle que sí Hay demasiados contados de muerte y tengo ayuda del ejército Vamos a decirle que sí Yo sé que estoy en una economía por poder ayudarles Mi respeto a vuestra majestad Me gustaría escribir una obra para vos, creo que tengo una buena idea ¿De qué se trata? Vamos a decirle que sí Tenemos que usar la iglesia para ayudar a las víctimas Vamos a decirle que sí Yo sé que se quiere Se quiere saber un poco más Son los hermanos verdaderos Han abandonado la iglesia porque piensan que los curas no deben llevarse nada sobre la cabeza A partir de este momento se han liado Ahora quieren quemar todos los sombras y la gente que está bajo de ellos No, pues va a ser que sí Vamos a luchar por nuestras libertades, nuestras familias y nuestros sombreros El penal edifica una célula Identificar una célula terror Seguramente no, jamás tengo miedo Yo no quiero tener nada que ver con la política Golpe de estado Entrégame el poder inventamente, pues Bueno, venimos por que gobernamos Una muy buena Unos buenos años El diablo se acerca, joven rey ¿Estás listo? ¿Consiguiremos la de derrotarle? Vamos a decirle que sí El pez se los mira en silencio y desaparece No me digan nada Veo un rey Genio Gloria El pez se los mira en silencio y así Si, ya sé, un perro Continúa Si Están muy sensibles Duplíquenlo ¿Creí que has estado con la pista joven? No, gracias Creo que podría tener que llevar a cabo el sueño cualquier quimista Su formación de plomo en oro Vamos a decirle que sí No sé, hay que ser una sombra Vale Que se ve bueno Creo que el naranja no va a andar Es el marrón que necesitamos comer Si así lo creéis No quiero saber nada de eso Demasiado frágil que usamos una nueva torre Lo siento, no hay presupuesto Necesitamos tener otra propiedad Eso nos da dinero, así que sí Puedes seguirnos en la magia blanca Vamos a decirle que sí ¿Alguna otra cosa más? ¿No ha pasado el diablo? Sí Ya se nos fue el año, anda Era 1669 Los mineros tienen que escapar más profundo Exigen un aumento ¿Sí? Él no se asegura que os habéis prometido a su princesa Nos jugamos una guerra y la hechazáis ¿Sí? ¿Vos te hubieras un grupo de nuestro pueblo blasfema constantemente? ¿Sí? Claro que sí, porque nos pagan Necesitamos mejores defensas, no hay problema Toma dinero El tribunal de Dios ha detenido al maestro avanzador ¿Vas a firmar su condena? No ¿La guía se modifica este año? ¿Le meten al ejército? ¿Vuestra profesora está realizando experimentos limpios? ¿Su princesa no es una blasfemia contra la corte? ¿No? ¿Puede constituir un hospital? Claro que sí Un hospital que se venga para adentro El pueblo quiere verlos despertar por la mañana Vamos a decirle en serio ¿No le voy a ayudar para mantener los bienes de la iglesia? Si me pagas, pues no hay problema ¿Vaya forma más bonita de pagarme? La verdad, me pagó muy sabroso Benito ¿Cómo se llevan a la luna de miel? ¿Salir con una paloma? ¿Mantenerse a menos de 80 años? Llamar Fargonson ¿Os componen por una parte de una gran alianza Entre los mayores países del continente? Vamos a decirle que sí ¿Creo que no has sido avistado en los pueblos del norte? ¿Los pescadores están aterrorizados? ¿General? Los piquingos atacan Deféndense mejor Obligar contra el que cruceas Tiene una habilidad Puedo prestar pero es un punto bajo Acabad con esto Vamos a decirle que sí Que queremos más dinero Vamos a dejar esto también Siga investigando Vamos a decirle que sí Para que busquen más O sea, en el segundo encuentro Es científico con los mayores del oeste En vuestro castillo No siento, no hay dinero Pues te compresión No se refluyen como conejo La misera se invade Pero existe una solución ¿Sí? Voy a utilizar esto No porque quiero dinero Olví en la banda Demasiado tarde Dios me ha hablado Debemos encontrarse en tu grial a toda costa Vamos a decirle que sí He descubierto un nuevo mundo Establezco en colonias Señor, vuestra arena huele a Debería ser sujetado durante un tiempo Vamos a decirle que sí Para bajar esto Ahora vamos a decirle que sí Esto es lo del camino Derecha Seguir la voz Sigamos con la derecha Ahora irle a la izquierda Izquierda Derecha Continuemos Derecha Confío yo en la voz, banda Es que las voces con esa banda No siempre me dan buena espina Creo que a veces que puede Que salga mal, banda Y me caiga el agua Vamos a continuar No, banda No, el agua no No me gusta Hay que tener mucho cuidado Con la izquierda Y la derecha Tomemos la derecha De momento No le voy a hacer caso Vamos a continuar, banda Digamos la voz Oigan lo que dura esto Ya por favor Ya por favor Déjenme en el camino Please No, no me voy a fiar, banda Si no es una voz que conozco No me fío Vamos a la derecha Ahí, banda Ya Muéstrenme la salida Vamos a la izquierda Vamos a la derecha No, banda Si continúo Me voy a ir al agua No, gracias Vamos a la izquierda No me voy a confiar Manda Que aquí me puedo caer al agua Vamos a la izquierda Derecha ¿Qué crees, banda? Sinceramente Que no llegamos a encontrar La salida Con todo lo que caminamos Creo que le hice Tepo por nuestra manga Si Construir el pantano Porque no me contó el dinero No hay problema Envía al sur Voy a decirle que sí Si, que terminen las cruzadas Para ya no más de esto Lo siento No, porque no queremos Llenar tanto dinero Justicia, si No, porque queremos perder dinero Festival, si Veo un rey Una espada Continúa Ahí está su dinero Es un yurico mentiroso Ya, pero no sé, es útil Último acuerdo con barba falsa Verdugo Qué raro eres Diríamos que cuando se aco Al oriente del gremio Está un 10 No, dame el 20 Y te fue bien Salve mejor a los colonos Creo que deberíamos Evadir el reino del oeste Una pequeña guerra No existe el amenice Voy a decirle que sí Enviar dinero Ignorar Envíen dinero Voy a decirle que no Aquí es mentira Te lo había doblado Bravo No Muy complicado Anda Y la parte se llega Al final En 1923 Creo Puede visitar Vuestros vecinos Para ganar Y tal vez me ayuda No sé qué Me viste aquí Voy a decirle que sí Os pasajeros En catapulta Para destruir Nuestra fortaleza Al ataque Deféndese Siéntese Siéntese Luego de mis investigaciones Descubierto un momento Para descubrir el alcohol Compartamos los beneficios Ni hablar, banda Una evolución en la mina Seguimos cavando Sí Todas estas computas Han sido saboteadas Encontrar a los traidores Dios nos protegerá Ya trabajo los bien de por hoy Si, practicamos un poco Mi señor Claro Estoy esperando el momento ¿Otro pase? ¿Por qué no? Oigo ocasiones Con un elefante Enseñármelo Este no es un elefante Vamos a sacárselo Por supuesto Ahí está, banda Mucho dinero Qué complicado, banda He encontrado El bosque Un champiñón azul No, el azul no mando Es el marrón que debemos comer Oye, soldados Están formosando Los curas y sus fieles A ganarles dinero Cambio, protección De vez, ponerle fin No Podemos estar en vuestros mercaderes El camino de sabiduría Seré mi testigo No, gracias No Puedo pagarlo No Es que ¿Cómo escribiras Al movimientos de tu alma Compatibles y abiertos? La otra vacina Que se está derrumbando Lo siento No hay mucho dinero Estamos en guerra Con demasiado Sigo En alto al fuego Todo mío Nos da una suma Cambio Una gran pequeña Parte de este reino No hay problema Vamos a seguirlo Sé bueno No está mal Entrenar Vamos a subir Poder militar No tengo tanto dinero Yo me estoy quedando sin dinero ¿Cómo decirle que sí? Porque no tenemos ya dinero El mensaje es así Se dice que un dragón Ha preparado la invasión De vuestro tesoro Lo trataste de un lagarto Aquí vienen los insultos En guardia En guardia Un barco Un barco Ha sido puesto en cuarentena Por ahí que sea la peste Si estén a la medida Un grupo de fanáticos Ha sacado el hospital Y pretende que solo Dios puede curar Las manos dividas No No En vez de que el pollo Aumenta sin cesar La gente ha empezado Espectacular Que debemos hacer algo Para regular el mercado Y esto es otro hospital Banda No quiero saber nada Pero necesitamos Banda Sí hacer otro Otro Hospital Porque ahorita Banda No nos está yendo De la mejor manera Necesitamos el hospital La granja Y las de estas torres Como militares Es que con el hospital Banda Y las torres militares Vamos a ser casi inmortales Pues si nos viene La magia blanca Sí Intentar el destino Pues ya no hay nada Que tentar Lo siento Esto es lo que tengo Un momento Pues peor para mí Sí Algunos de estos soldados Han saqué la abadía Que hicimos justicia Pues sí Con las virtudes De un rey Sobrevaloradas Y ya viene Vuestro retrato Dale Podemos sembrar Malaguan No tan deprisa Paga las tropas No sirve que sí Necesitamos dinero señor Interrogo Sí No sirve que sí Banda Podría valerme No sirve la ventana Sí Voy a hablar de una princesa Que tiene cuenta De su voluntad Vámonos al caballo Banda Vamos a decirle que sí Banda Mi héroe Sí Hoy tengo todo Vámonos al caballo Aparte Eviten el saqueo Que necesitamos dinero ¿Soy tan listo señor Mío Vuestra virtud Es un ejemplo De cada uno De nuestros otros Al grano Por favor Dile que sí Aunque sea un mini tesoro Algo salvando El pueblo está hambriento Y no tenemos Un nuevo en la granja Quiere que complica Banda La manera Verdad Un nuevo en la granja